Por favor, ¿qué equipo continúa la siguiente ronda de competencia? Qué difícil está aquí, que cada vez más difícil nuestro trabajo. Me duele todo el pello de los nervios. Bueno, me toca salvar. Salvar a una pareja que va a ir directamente a la siguiente ronda para la competencia. Y la pareja... La pareja que pasa la siguiente ronda es la pareja conformada por... Y la decisión fue bastante difícil. Diría que discutida, muy discutida. Pero llegamos a un acuerdo. La pareja que pasa a la siguiente ronda. Y se prepara con todo. Qué difícil. ¿Digo? ¿Voy? Ay, qué difícil. Bueno, sin más rodeos. La pareja que pasa la siguiente ronda y se sigue preparando con todo. Es la pareja conformada por... Rubén y Sauri. Fueron salvados por el jurado y ya están clasificados a la siguiente ronda de competencia, la número 12.